Esta leyenda ocurre en las orillas del río Paraná, donde vivía el cacique Ruichatacú, quien gobernaba una tribu de hombres muy aguerridos en la que sobresalía uno, Pita. Este hombre estaba enamorado de la hija de Ruichatacú, Morotí. Pita y Morotí se amaban mucho, pero siempre se obstaculizan piedras en el camino. Un día Morotí andaba paseando con sus amigas cerca del río Paraná y quiso presumir del amor que Pita sentía por ella. Lanzó su brazalete de oro al fondo del río y le dijo a sus amigas que Pita iba a recogerlo, pues la amaba tanto que no quería verla triste. Sus amigas le dijeron que era muy peligroso, pues el río era muy bravo. Sin embargo, ella dijo que Pita era el mejor nadador y que por su amor se iba a lanzar. Llamó desesperadamente a su enamorado. ¡Pita, Pita, se ha caído mi brazalete! En su inmenso amor, Pita se lanzó al río y nunca más salió. Morotí, desesperada, mandó a llamar al brujo para que le diga qué había pasado. El brujo analizó el río y le dijo que Pita estaba bien, pero que ahora está en el fondo de los mares con Cuña Pajé, quien era la hechicera de los ríos. Ella se había enamorado de él y le había prometido todas sus riquezas a cambio de que se quede con ella, a lo que Pita había accedido. Desesperada, Morotí se lanzó al río y logró salvarlo de las garras de Cuña Pajé y al emerger a la superficie salieron en forma de una hermosa flor de pétalos rojos y blancos. Así, transformados, ofrecen su amor y belleza a todo el mundo. Gracias por ver el video.